Gracias por continuar con nosotros aquí en Amigas con Derechos y en la siguiente cápsula les vamos a presentar las 5 enfermedades más extrañas y sorprendentes de todos los tiempos. ¡Tomen nota! Para que no los agarren disparadillas. Aunque la medicina y las ciencias de la salud han avanzado mucho en los últimos 50 años y se han encontrado tratamientos para terribles padecimientos, todavía existen enfermedades extrañas que no podrías imaginar. Hoy queremos presentarte el top 5 de enfermedades que por su rareza pocos han escuchado sobre ellas. Número 1 Progeria, conocida como la enfermedad de los niños de 80 años y llevada a la fama por la película El curioso caso de Benjamin Button, es un problema genético que afecta a los recién nacidos en una proporción de 1 de cada 7 millones de personas, en su mayoría de raza blanca. El síntoma más directo es el envejecimiento prematuro del niño. Por esta razón, suelen ser de mayor estatura y muy frágiles. Su piel se arruga y tienen cegueras, problemas renales y pérdidas de cabello como una persona de edad avanzada. Desafortunadamente, el promedio de vida de quienes la padecen es hasta los 15 años. Número 2 Síndrome de Proteus Nombrada así por el dios griego que cambiaba de forma, esta extraña enfermedad provoca que el tejido y algunas extremidades del cuerpo crezcan de forma descomunal, deformando los huesos. El caso más famoso es el del llamado hombre elefante, el inglés Joseph Merrick, quien viviera a finales del siglo XIX y de quien se hiciera una película en 1980, fecha en que se dio a conocer esta enfermedad mundialmente. No se cuenta con una cura, es degenerativa y se tienen registrados más de 200 casos en todo el mundo. Las personas con este padecimiento pueden alcanzar edades avanzadas, siempre que la deformidad de sus órganos no afecte su calidad de vida. Número 3 Síndrome del Dr. Strangelove, o también conocido como el síndrome de la mano ajena. Es una enfermedad mental donde una de las manos del paciente presenta movimientos involuntarios y que en muchas ocasiones sienten ha adquirido personalidad propia. Las razones por las cuales se presenta dicho síndrome aún no han sido aclarados, así como tampoco existe un tratamiento para erradicarlo. En la película La Marca del Zorrillo de 1950, Tintán padece este síndrome. Número 4 Inmunodeficiencia combinada grave ¿Pueden imaginarse tener que vivir dentro de una burbuja de aire? Esta enfermedad tiene por característica que el 100% del sistema inmunológico no funciona, haciendo vulnerable al organismo en su totalidad. Las causas de esta enfermedad son diversas fallas genéticas y mutaciones al momento del nacimiento. No existe cura para este padecimiento y su esperanza de vida es de 24 años. Número 5 Insensibilidad congénita al dolor Como lo dice su nombre, esta enfermedad tiene la característica de que quien la padece no siente ninguna clase de dolor, aunque su organismo funcione igual que el de los demás. Solo existen 100 casos registrados en todo el mundo y se localizan en los Estados Unidos. Se trata de una mutación genética en el sistema nervioso central que evita se envían las señales que avisan sobre el dolor en alguna parte del cuerpo. Corren el riesgo de sufrir lesiones como traumatismos, fracturas, luxaciones, quemaduras, poniendo en riesgo su longevidad. Deben estar bajo supervisión en edades tempranas para que no se autolesionen involuntariamente. Y esta es solo una pequeña muestra de la gran cantidad de extrañas enfermedades que existen en el mundo y de las cuales poca información llegamos a recibir.